Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Estamos en el jueguito, ¿vale? Vamos a proceder a abrir el pase de gemas, las piñatitas de pase de gemas, ¿vale? Tres Greg y 2600 moneditas, la verdad es que bastante bien. Oye, tres bebés de Dr. T, un por dos, martillitos, mil monedas, ¿vale? Estaré en el por dos. Menos orito, no está mal, 1800 de oro. Esto, poquito. Lo deben de estar regulando, yo creo. Tres, poquito oro, poquito de todo, la verdad. Y cinco díneas, tres bebés de la bruja, la verdad es que podía ser max, que me queda siete nada más de conseguirla en super. Y, ¿qué vamos a hacer en este videito? No vamos a hacer solo las piñatitas, ¿vale? Vamos a coger también, vamos a comprar, que es el objetivo de este vídeo, la que quizá me parece hasta ahora la mejor skin que hay. La skin del rey bárbaro, la verdad, ya que tenemos tiquecitos, tenemos 1300 tiquecitos, vamos a comprarla. Vale, me parece bastante chulona, dentro de lo que hay, me parece bastante chulona. Vamos a equiparla, la vamos a poner. Está guay el rey bárbaro así, pero en origami me gusta. Vale, vamos a ver si podemos jugar con ella. Tenemos aquí multiplicadores, vamos a ver si conseguimos... No jugamos con ella, pero bueno, hemos comprado la skin, vamos a jugar una partidita, vamos a intentar quedar en buena posición. Así conseguimos conservar nuestra racha. Ahora, estoy cerca de mi récord, la verdad es que mi récord es bastante cutre, 24, 26 creo que es, y estoy en 24. Pero bueno, sí que antes eran ciertas situaciones como, por ejemplo, dejarla a mi hijo jugar. Ahora ya no le dejo jugar con mi cuenta, por eso le hice su propia cuenta. Pero bueno, no voy a poner disculpas, soy malo y ya está. Vamos a empezar con Penny, no es lo mejor para empezar, pero bueno, siempre el tener ahí el mapita siempre ayuda a mejorar un poquito la situación. ¡Uy, ningún cuerpo! Vamos a coger otra cosita, aquí. Vamos a hacer una arquera, me está gustando mucho la arquera en super. Pega una barbaridad. Vamos a tirar esto y vamos a ir a farmear. Orito, aquí con este. Lanza rocas. Mira, si viene este también me viene bien, me lo voy a dejar. Esto... Esto tiene que ser un bot, ¿verdad? Porque si no, nadie hace esto. Vamos a coger a Shelly. Me salen muy caros ahora los cofres, la verdad. Dinero, porque si nunca lo uso. Pero bueno, vamos a matar a este. Y... Conseguimos esto. Y palitos y orito. Vale. Vamos a ver si... Tenía ahí arquera, reina arquera, me venía muy bien, pero... Tener que fusionar algo creo que fue más adecuado. Vamos a matar a este golem. Acabamos con él. Este orito nos viene muy bien. Por suerte tenemos al montacuerco. Ah, lo fusionó. ¡Qué perro! No le he dado. Qué rabia, ¿eh? Me acaba de dar esto. Justo le estaban matando a uno. Vamos a coger otro de Penny. Me voy a ir a por los mapitas para coger buen orito. Normalmente dan oro, curación. Me viene bastante bien. Y debe de estar de cerquita, yo creo. Mira, está tan cerca que está aquí. Me golpea. Entra uno. Uh, tenemos cajita azul. Vamos a coger turbos. ¿Le maté? ¿No le maté? ¿Le puedo matar? Coge a Rey Bárbaro a él. Que lo haces a todo. Para enseñaros la skin guapa. Que es... Chica tanque. Vamos a ir ya por el tanque. ¿Dónde está? Me voy. Me voy. Está ahí el tanque. Llavecita. Ojocito. Montapuerco. Hay que fusionarlo. Si ya tenía buena squad. Ahora con estas chicas tanque. Me parece... Es que me taca la cara. Esa buena margen. Ha matado a alguien. Y sale otro golem aquí por la cara. No, no, no. Me lo están liando. Mago de hielo. No sé por qué, pero... Mago de hielo. No tengo nada de curación. Me va a matar. Ah, me he precipitado ahí. Tirando eso. No. No. Me estoy liando yo solito. Me estoy liando. Creo que quería conservar mi... Esto. Buah, no tengo ni chica tanque. Con el tanque. La estoy liando yo solito. Es que no llego, ¿eh? No llego al quinto puesto. No, 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 no. No, 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 no. No, tío. Sexto. Pierdo racha. Qué rabia, macho. Ese que estaba escapando... Era el quinto, tío. Tenía que haber ido a por él. La muerte. Qué rabia, macho. Pierdo la racha. Pierdo se estaba diciendo a ver si conseguía. No he asegurado. La verdad. Bueno, al menos 14 trades. No es mala recompensa. Sube 2. Y conseguimos aquí el lote de emojis que nadie quiere. Vale. Y vamos a continuar otra partidita más. A ver si me sale... Me sale Rey Barbarito. Vamos a ir a por él. A ver si lo logramos. De manera inmediata. A ver si sale cofres épicos. La verdad es que estaría guay para ver la skin rapidísimamente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo tardan, machiños? ¿Cofres épicos? ¿Qué pasa luego? Vamos a empezar con Shelly, creo yo. Porque al principio será más fácil de fusionar. No voy a ir a por estos todavía. Ya tenemos por aquí una Maybis. Pues bueno, vamos a farmear con la Maybis. Que aparte cura, tío. Eso es lo que me faltó en la anterior partida. Alguien que me... Diese curación. Otra Maybis. Vamos a farmear esto rápido. Tenemos aquí ya moneditas. Y un coce de al lado. Otra de Shelly. Cogemos otra Shelly. Rapidísimo. Y vamos a tirar esto aquí. Cogemos el cofrecito y la caja. Cogemos esto. Es que es el escarpado en un momento del centro. Bueno, ir a por curación con Maybis. Se agradece mucho. ¿Qué queréis coger? Maybis. Y ya lo siguiente que va a ser Mercader, si puede ser. Vamos a coger los turbos de esa caja. Antes o después me hará un falto. Otra Shelly. Y vamos a intentar matar a esto. Y farmear con esta cuanto antes. Vamos a coger otro cofre. Penny. Un error fue empezar con Penny en la cuantita anterior porque tardé muchísimo en usar. Curación. Vamos aquí. Y a coger esto. Mercader. Su muerte que también me cura. Y... Shelly. Vamos a por esto. Aquí. Two minutes. Eh... Pues veis, con el max. Por eso de la velocidad. Cogemos esta. Otra mapa. Vamos a... Fusionar esto. A recolectar esto ya. Ya no sé lo que hago. Eh... ¿Qué haces yo por ti? Pero muévete. Vale, hay veces que me falla. Vamos a hacer un redroll. Pues una vez que... La Bea. Eh... La brujita. Me saque... Esto bien. Vamos a los pecas. Cuanto antes. Fusionamos... Recolectamos esto. Esta me haría con una fusión mágica. Una fusión, una mierda. Vamos a coger la curación. Hay tantísimo... Tantísimo aquí. Es una barbaridad. No es que quiera ir a recolectar, pero... Muy bien, muy rápido. Eh... Vamos a ir a por otra Bea. Esta también lo puedo coger. Vamos a tirar esto por aquí. Haremos otro cofre. Son... Ah, Rey Bárbaro. Lo había ahí. No le reconocí por la skin, tío. Vamos a coger otro. No tengo suficiente. Aquí y ahora sí. 22 segundos, eh. Vamos a hacer redroll. No tengo suerte. Este no me ha hecho falta ni... Ni da por los mafas, eh. Atamos ahí a uno. Bueno, no puedo coger la skin. Vamos a ver si sale en el siguiente partida. Y cogemos... Cogemos el Rey Bárbaro. Ahora es bastante fácil tener un mercader en este monto de lava. Porque sale tantísimo, tantísimo. Bicho que te sirve a muerte. Podemos subir a roo una vez más. Y me sale... No me sale Rey Bárbaro. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. Hemos cogido la skin. Aquí bien reclamadita. Y nada. Tenemos 790. Van a salir re skins nuevas dentro de poco. La que más me gusta de las nuevas es la de la curandera guerrera. La que sale ahí tipo demoníaca. Bastante chula. Porque aparte siempre la ves aquí como... Como una chica bastante angelical. Ponerla... Mira, ya sale aquí por encontrar. Esta skin tiene muy buena pinta, la verdad. Me gusta bastante. Y es mucho contraste con la que hay ahora. Las otras del montapuergo y demás. No sé si ya se pueden visualizar aquí. No me llama tanto. No me llama tanto. Pero bueno. Espero que me dejéis vuestra opinión sobre cuál es vuestra skin preferida. Y nada. Espero que una vez llegados hasta este punto se os ponen. Que me recomendáis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. No se entienden bien. No me la veéis.